hola a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo estoy aquí con un nuevo vídeo de gta y como estaréis viendo en el título cómo hacer un dolphin dive como veis voy aquí con el señorito trevor así con sus canzoncillos y como veis saltamos y hace como un dolphin dive raro que se tira hacia delante de boca ahora bueno quería intentarlo hacerlo desde aquí arriba para lanzarme hacia abajo pero nada más subirse se cae o sea se cae de cabeza y no le pasa nada o sea está bien está bien y bueno es muy simple hacer esto tenemos que saltar con el cuadrado y darle a la redonda bueno esa es mi configuración o sea yo no he tocado nada la configuración predetermina y ese sí como veis saltamos y apretamos a la redonda y pum al suelo y es muy gracioso esto y aparte con un tío que va en calzoncillos es que miradlo va en calzoncillos por la calle o sea se la juega y vosotros diréis podemos saltar objetos pues sí si lo hacemos en el momento justo si nos precipitamos me pasará como a mí y nos quedaremos aquí encima vosotros os preguntaréis también qué pasará si lo hacemos contra la gente no como veis saltamos contra el tío boom y nos quedamos ahí me cargo al tío que estaba ahí apoyar la escalera no sé cómo porque casi no toco y como veis aquí me pega una patada y me voy a levantar y pum muerte una chavales esto ha sido todo espero que os haya gustado que leéis like favoritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta el próximo adiós la vida es una lenteja o la toma o la deja la vida es una lenteja o la toma o la deja